Estamos patroneando la memoria por Siloé con un grupo de periodistas alemanes que van recorriendo a Siloé y nos vamos rumbo a caminar por la barra de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, viernes 24 de febrero de 2023, los extranjeros también se han vuelto perezositos, no son puntuales como están acostumbrados en sus países. Se les pega un poco el incumplimiento de nosotros los latinoamericanos. Pero bueno, 10 minutos después llegaron los últimos. Ahora ya salimos este viernes 24 de febrero de 2023 en recorriendo a Siloé, el cuay de Doña Rubifani, Valencia. Vamos rumbo a Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Estamos desde el antiguo Camilo Real, la calle Quinta y ya vamos a salir hacia la barra de Siloé. Caminando por los caminos, gradas y callejones en recorriendo a Siloé, el cuay de Doña Rubifani, Valencia. Arrancamos este viernes 24 acá en la estación Caña Veralejo del sistema vacío de transporte público de la ciudad. Así se va construyendo el Futuro Mall Plaza de Palabella. Vamos rumbo a Siloé. Así se va construyendo el Futuro Mall Plaza de Palabella. ¿Qué va? Yo pichi. ¿Qué va? Va a caminar. ¿Va a caminar? ¿Va a caminar con nosotros? ¿Qué pichi? Ah, bueno, bueno. Habla como un torneo de niña y la amistad. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Bienvenido. Bienvenido. Ya pichi hablan de inglés también. Estamos patoneando la memoria por Siloé. Hoy es viernes 24 de febrero de 2013. Y desde este punto hacemos el recorrido por Siloé, recorriendo a Siloé en Cuayde, Doña Rubifani, Valencia. Cable y completa 45 días desde que se hace su operación. Bueno, felicitaciones para las que llegaron temprano. No pierdan nunca la puntualidad europea, ¿cierto? Hay unos que lo pierden, los que llegaron tarde. Nosotros normalmente mantenemos una cosa que no es normal acá, que es la puntualidad. Y esta ruta es totalmente autónoma, precisamente por eso los horarios son los horarios, ¿cierto? Nosotros esperamos a nadie, sea de aquí, de cualquier parte de Colombia o cualquier parte del mundo. La idea es el respeto por el otro en términos de las horas. Es importante que no lo pierdan ustedes porque ustedes van a caer en la historia latinoamericana de una hora es una hora después, ¿cierto? Y entonces...